Para hallar el módulo de un número complejo, como dice la fórmula, primero vas colocando un módulo de z, ahora dentro de la raíz, primero viene a, que es la parte real, el que está separado del i, o sea, el 1, más, ahora el b, que es el que le acompaña al i, que sería más 6, o sea, solo 6. Si fuese con menos, lo tendrías que colocar entre paréntesis, en este caso, así nada más. 1 al cuadrado es 1, 6 al cuadrado es 36, 1 más 36 es 37, y como no es exacta esta raíz cuadrada, queda ahí, así que este sería el módulo de este número complejo.